. Beca de Samuerris. Qué misterio, ¿no? Lo que yo sé es que él trabajó en la Paramount como gerente y representante en Latinoamérica y también después en United Artists. Mire, señora, lo que tiene que hacer, me parece, usted, es anotar lo imposible. Chichín, chichín. Chichín, chichín. Chichín, chichín. Vos sabés que yo tengo la sensación que a mí me alcanzaba lo que me decían. Para mí era como imposible. ¿De dónde voy a sacar un tren si nosotros nunca habíamos viajado en tren? Cuando dibujé durante seis años a los sobrevivientes, siempre recuerdo haber dicho el mejor dibujo para ellos. Me llama la atención que vas a volver a indagar sobre un pasado traumático y con un misterio novelesco, digamos, ¿no? Es un misterio novelesco. Para mí es como estar viviendo en un sueño realmente, ¿no? Creo que tuve un brote. Tuve un brote porque agarré ese dibujo hermoso y lo hice mierda. No sé por qué, lo rompí. ¿Qué va a ser? Vos tenés derecho a hacer lo que quieras con tus dibujos. Sí, sí. Gracias. No sé por qué. No sé por qué, lo rompí. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué, lo rompí.